¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de lo que ha sucedido en México en las últimas horas. Por supuesto, ya lo saben, siempre esperamos un día, ¿no? Un día para poder platicar con ustedes con un poquito más de carnita sobre lo que pues fueron estos debates tanto presidenciales como para la jefatura de gobierno y agregarle el tema de la marcha rosa. Así que si les parece bien, comencemos por supuesto por el principio. El tercer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, en donde se abordaron temas que han sido protagonistas en la narrativa durante todo este largo periplo de campañas, particularmente lo que tiene que ver con la política social, con la democracia y por supuesto con la seguridad, agregándole el tema de la migración y de la política exterior. Incluso en varias oportunidades, tanto en nuestro canal como en otros foros, distintas voces señalaron es el tema de la violencia el que será el eje rector de la campaña de Xochitl Galvez. Y así fue, explotando hasta la saciedad, por supuesto, el número de homicidios, el tema de las madres buscadoras, con hashtag como narcopresidente, narcocandidatos, apoyándose en notas falsas, en versiones completamente maniqueas, en investigaciones inconclusas, teniendo como aliados a medios nacionales, así como también internacionales, a columnistas que en ningún momento han cesado sus campañas, en donde incluso han llegado hasta amenazar al presidente López Obrador de que en cuanto termine su su gobierno será aislado, será perseguido por las agencias norteamericanas, personajes sumamente cuestionables, pero que forman parte de todo este ecosistema que intentó hacer del miedo una parte medular para que la gente cambiara su voto, para que la gente decidiera darle la espalda a Claudia Sheinbaum y se enfocara en las supuestas, supuestas propuestas de Xochitl Galvez para contrarrestar esta tragedia humanitaria, una tragedia humanitaria originada por una política económica, una política de seguridad dictadas desde los Estados Unidos y que fueron asumidas sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de limitante, incluso profundizadas hasta el nivel de deshumanización, hasta el nivel de necro, necropolítica, hasta el nivel de un narco gobierno, particularmente en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hace ya algunas semanas comentábamos con ustedes que en realidad no había surtido efecto, que después de tanto y tanto y tanto dinero invertido precisamente para crear este escenario de caos, de un país incendiado, de un país violentado, sin minimizar, por supuesto, sin minimizar el o bueno para nada, la violencia que sí se vive en México y el drama que sí viven muchos mexicanos y mexicanas de los cuales hemos lo hemos expuesto aquí, ya sea con voces expertas o en una opinión de su de su servidor centrándonos en Guanajuato, en Chiapas, en Sinaloa, en los lugares en donde tristemente se ha dirigido la mirada a raíz de violencia, a raíz de cobro de piso, a raíz, por supuesto, extorsiones, a raíz de justicia por propia mano, a raíz de desplazamientos forzados y demás. Pero en las encuestas, pues los números no cambian. A pesar de los pesares, la gente no cayó en este garlito, en donde me parece que la oposición nunca supo cómo manejar estos temas tan tan sensibles. Una oposición que de la mano de Max Cortázar, del propio Alejandro Moreno y de periodistas como Raimundo Rivapalacio, Jorge Fernández Menéndez y demás cayó en cayó en el drama, cayó en el morbo, cayó en la explotación tramposa, cayó en el cinismo, cayó en la desvergüenza, cayó precisamente en una actitud rebasada ya por la propia sociedad, superada por la sociedad que era la de 2006, con campañas denigrantes, con campañas negras, que lejos de proponer algo diferente que podía llevar a la mesa una discusión seria sobre el tema de las estrategias en materia de seguridad, se centraron solamente en diatribas sin pruebas claras, sin pruebas contundentes. Eso en el tema de la de la seguridad. ¿Cómo llegaban a este a este debate? Xochitl Galvez había recibido, digámoslo así, el respaldo de la llamada María Rosa por la mañana, había salido al balcón a saludarlos, había posteado que estaba más fuerte que nunca, cuando llegó al debate aseguró se va a poner bueno, venimos por más, llegó después de una semana difícil, complicada para la oposición, gracias al personaje de Alejandro Moreno, a quien se evidenció primero como un gañán, un gañán que era capaz de ofender de la peor manera a una persona que no quiere declinar a su favor, mostrando la desesperación, mostrando estos síntomas ya de una derrota por parte de la oposición que de plano le rogaba de una manera bastante tóxica a Movimiento Ciudadano para que declinara antes del tercer debate, pero además el tema Norma Piña, el tema Norma Piña, durante semanas vimos y escuchamos y lo seguimos haciendo a la oposición junto a sus medios de comunicación, golpear a Arturo Saldívar, calificarlo incluso de un cadáver político, cuestionar a Claudia Sheinbaum de por qué lo mantiene en su equipo de trabajo, videos, audios en donde se aseguran presiones por parte de gente cercana al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, para el beneficio de diversos casos en donde estaría involucrado incluso el propio Julio Scherer, hijo, lo que usted lo sabe fue separado del gobierno federal por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se confirmaron sus trequiñuelas, cuando se confirmaron acciones verdaderamente deleznables, cuestionables, que metían en un problema ético, en un problema de fondo a la presidencia de la república. Y esto me llama mucho la atención, ¿por qué la oposición no va por la figura de Julio Scherer, por la figura de Alejandro Hertz Manero? Dos personajes que sin duda alguna son dos puntos vulnerables para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que sin embargo la oposición no se ha atrevido a cruzar esa línea y yo siempre he pensado que es por los mismos vínculos que tiene Julio Scherer, hijo, y Alejandro Hertz Manero, con ese estado profundo, con ese estado en donde se mueven intereses criminales, de políticos, de empresarios, de militares, quienes financian campañas, quienes llegan a acuerdos con los distintos gobernantes y quienes representan de una u otra forma ese modelo de ejercer justicia, de ese putrefacto sistema de justicia que ha beneficiado unos cuantos y ha perjudicado a las a las mayorías y que se ha convertido en un verdadero cártel, en un verdadero cártel en donde se equiparan situaciones verdaderamente lamentables, se socava a la gente, se llevan a cabo acciones netamente netamente violentas, agresivas, de sometimiento, a través de este estado profundo en donde se encuentran esos mismos intereses que que desaparecieron a los jóvenes de de Ayotzinapa y que impiden la profundización de ese tema, pero ahí no le entró la oposición y es un y es algo que no podemos dejar dejar de lado, ¿por qué? ¿Por qué razón no ir sobre dos de los puntos más endebles que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador? Yo sé que ustedes me dirán es que Hertz es independiente hasta cierto punto y Ibarra ya no es, perdón, Scherer ya no está, cierto, es cierto, pero aún así pudiste haber jugado tus cartas en muchos sentidos para jalarle a los intereses que hay alrededor de estos dos hombres y no le quiso entrar y no le quiso entrar porque a final de cuentas me parece que la oposición está perfectamente embarrada en esos mismos en esos mismos intereses que lamentablemente se vuelven intocables y se vuelven poderes fácticos que habrá que ver cómo los maneja la doctora Claudia, Claudia Sheinbaum. Llegó Claudia Sheinbaum en una posición sólida, esa es la verdad de las cosas. Sheinbaum, a diferencia de Xochitl Galvez, tuvo una semana pues sumamente tranquila, ¿por qué? Porque todas las encuestas, bueno, con excepción de Massive Color y de México Elige, que ya hemos hablado plenamente de sus vínculos directos con Galvez, con El Pan, bueno, con excepción de estas, las encuestas le siguen dando una ventaja considerable, incluso las más, digamos así, las más negativas, pues le dan una ventaja de 15 puntos a Claudia Sheinbaum, pensando que estuviera sobredimensionado, insisto, el peor resultado, le puedo garantizar que son dos dígitos aún así de ventaja. Venía acompañada del triunfo de Clara Brugada en el debate de la Ciudad de México, que no es cosa, que no era cosa menor y, por supuesto, lo que ya mencionábamos los errores que había cometido ya la oposición, ¿no? Que no es tampoco un tema que hacer a un lado, pero también lo que dijo Xochitl Galvez en tercer grado, que le generó muchísimos, pero muchísimos comentarios negativos, en donde de plano pues señaló, yo le dije narcocandidata con base en un libro que no he leído, ¿no? Es algo irresponsable de, así, en letras mayúsculas, pero que Galvez y sus seguidores, pues no le dan la mínima importancia. ¿Cuáles fueron las estrategias que se desarrollaron? Bueno, y Álvarez Maínez, Álvarez Maínez llegó fortalecido por esta actitud prepotente, porril, ¿no? Machosa del señor Alejandro Moreno, tratando de hacerlo declinar, con una campaña muy pocas veces vista en contra de un tercer lugar, en donde leímos a columnistas, escuchamos a periodistas como López Dóriga, a Loret de Mola, Labroso, a Denise Dresser, escuchamos también, por supuesto, a expresidentes como Fox Calderón, quienes se lanzaron en contra de Maínez, minimizándolo, insultándolo, pidiéndole que declinara, tachándolo de traidor a la patria, en fin, le dieron tan duro, digamos así, nuevamente entre comillas, que Maínez se fortaleció, que la gran pregunta de mucha gente era, pues no, que iban ganando, pues no, que ya estaban en un primer lugar, pues no, que Maínez no era un peligro para ellos, pues no, que Maínez era una candidatura irrelevante, no, que Xochitl ya iba hacia adelante con toda la fuerza posible, ¿no? Con toda la fuerza del huipil dorado. Entonces, la verdad es que Xochitl llegó a un panorama bastante, pero bastante negativo en su contra. ¿Cuáles fueron las estrategias? A mí me parece que las estrategias eran muy esperadas, las profundizaremos en cada uno de, en cada uno de ellos, pero fueron estrategias normales, esperadas, de cada uno de los contrincantes, ¿qué tanto les salieron? Vamos con ello. A ver, Xochitl Galvez, Xochitl Galvez hizo de la mentira su discurso, así de sencillo. Por ejemplo, en el tema de las cifras en materia de seguridad en la Ciudad de México, que es un tópico que, por cierto, ha confrontado a académicos, a especialistas en la materia. Sin embargo, Galvez, a pesar de contar con bastantes documentos con los que pudo haber argumentado su punto de que se maquillan cifras, no lo hizo, y no lo hizo por dos razones, bueno, por varias razones, pero principalmente porque o no se preparó para ello y únicamente le interesó lanzar la diatriba, o no tenían conocimiento a fondo precisamente de, del tema que estaba, que estaba tocando. Cualquiera de los dos nos muestra de cuerpo entero, una candidata que salió a mentir, que salió a lanzar todo tipo de señalamientos sin conectar ninguno, ninguno, incluso el tema de Mario Delgado, de esta familia Carmona, de las investigaciones de Estados Unidos, es un tema muy cuestionable, es un tema que se debe investigar definitivamente, no es un tema nuevo, es un tema que ya se ha venido arrastrando, pero caray, cuando tú dices que Mario Delgado tiene, tiene este, una investigación por parte de los Estados Unidos, y Mario Delgado ha ido a Estados Unidos en los últimos meses y no ha pasado nada, pues sinceramente quedas como alguien que no está verdaderamente informada, por decirlo menos, de lo que, de lo que está señalando. Fue un tema en donde Galvez perdió mucho tiempo, y en donde Galvez además, pues confirmó que quien le está pasando los datos es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y esto lo señalaba Marta Olivia López en la mesa de astillero, en donde de manera enfática dijo, pues sí, él es el que le está dando esa información, y cuando alguien como García Cabeza de Vaca te está pasando la información, pues es obvio que lo está haciendo para su propio beneficio, tratando de encontrar cualquier cosa, y tratando de limpiar la imagen de personajes como los Carmona, que han sido señalados ya en distintas oportunidades de vínculos, no con Delgado, sino con el propio gobernador, ex gobernador, panista. Galvez se basó en chismes, ¿no? Hubo un momento en el cual, yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero me parece de verdad, de verdad, de muy mal gusto, cuando mete la religión, cuando nuevamente trata de profundizar con esta ola de rumores, de que si Shembaum va a cerrar iglesias, de que si Shembaum va a destruir iglesias, cuando cuestiona una falda en donde trae la imagen de la Virgen de Guadalupe, y habla de que Shembaum no respeta la fe de las personas, es una forma de manipular a la gente muy insultante, la que está explotando la fe de la gente es Xochitl, tratando de llegar a ese radicalismo religioso que existe, sin duda alguna, en México, pero que ya es su voto, ya es su target, es decir, este no es algo que ella, que ella tuviera que conquistar a la gente indecisa, que era su fuente, que era su meta, pues no le interesan ese tipo, ese tipo de, de decisiones, a ella parece que hoy, que bueno, ayer en la noche Xochitl no ganó un solo, un solo voto, insisto, sí, mantuvo a su target, ese mismo target que salió a marchar por la, por la mañana, pero párele de, de, de contar, porque a final de cuentas es una candidatura que terminó por descarrilarse en este debate, una candidatura que jamás pudo quitarse de los hombros, las fallas de Peña, de Calderón, de, de Fox, que estuvieron siempre presentes, porque en su equipo de campaña están personajes claves de esas administraciones, personajes que le dieron la indicación, sé reaccionaria, sé autoritaria, sé antisocial, este, llegó un momento en el cual Xochitl se veía desesperada, ¿no? Y bueno, tal es el punto que perdió este debate, y perdió una enorme oportunidad, tal vez la última oportunidad para acercarse en las encuestas, no ganar, porque ya se los dije, para mí desde hace dos semanas esto está, está cerrado, pero sí para acercarse un poco más en las encuestas, bueno, para que la gente latinos, la gente de Foro TV, y por Foro TV me refiero a Raimundo Riva Palacio, a Leo Zuckerman, reconozcan que no lo hizo bien, reconozcan que desperdició esta chance, reconozcan que no ganó, porque eso es muy particular de los de latinos, me encantó eso, en donde dicen, no, pues no ganó Sheinbaum, bueno, pero si no ganó, no perdió, y tampoco ganó Xochitl, la obligada a ganar este debate era Xochitl, entonces desde ahí hablamos ya de que Xochitl perdió, punto, se acabó, o sea, Xochitl tenía que ganar este debate, y había temas en los cuales ellos se habían especializado, y que sin embargo no supo manejar, y que fueron fácilmente desacreditados, ahora, ¿por qué Xochitl dice mentiras? Bueno, lo vimos en una mesa posterior en Radio Fórmula, en donde José Antonio Crespo de plano justifica decir mentiras como una forma inherente a la política, ya sabe usted, manejándolo de forma muy estacadémica, citando a quién más, a Nicolás Maquiavelo, dejando de lado a otros ilustres personajes que te hablan precisamente del descrédito de ese tipo de estrategias, de lo banal que puede llegar a ser, de lo profundamente dañino para un país, por ahí Julio Patán diciendo que el presidente miente diario, es decir, sus fobias y filias siempre basadas en su creencia de lo que pasa en un país, y no en datos, no en cifras, no en escenarios reales que van más allá de sus pláticas de café en su capital polanco. Entonces, cuando tú oyes a los ideólogos de Xochitl justificar la mentira, te das cuenta cuál es el nivel de esa campaña. Ahora, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, Álvarez Maínez hace el tercer lugar, pues salió con una idea muy clara al respecto. Él salió con la idea de ganarle votos a Xochitl, de golpear a Xochitl, criticar a Xochitl, cuestionar a Xochitl, como una estrategia sumamente válida, pero además dejó buena imagen, Álvarez Maínez, en temas importantes, sin duda alguna, en donde marcó una distancia y una diferencia con las dos candidatas, particularmente el de la prisión preventiva oficiosa, el caso, por ejemplo, también de los programas sociales, en donde Xochitl Galvez dijo, los programas sociales no se van, y él le contestó, pero pues tu partido votó en contra, y Álvarez Maínez le recordó a Xochitl lo que acabamos de mencionar, ese peso que significa ser del PRI y del PAN, ese peso de ser parte de partidos que efectivamente ya están rebasados, están agotados, y sus cuadros están totalmente ya podridos. A Maínez se la creeríamos si no fuera el representante del movimiento ciudadano, si no fuera un personaje que muchas de sus posturas no la respaldan, integrantes del movimiento ciudadano, particularmente los gobernadores de Jalisco y de Nuevo León, pero lo cierto es que Maínez ganó seguidores en este debate, sobre todo en el caso de indecisos, no perdió absolutamente nada, y reitero, en varias veces supo colocar en momentos difíciles, en momentos complicados, a las dos candidatas, para generar una imagen de una fuerza política respetable que se va a ganar su lugar en el próximo gobierno, y va a jugar un papel de bisagra interesante, pensando sobre todo en dos mil veintisiete y en dos mil treinta. Este sería, reitero lo que dijo Federico Bonasso en el predebate en nuestro canal, sería algo bastante, bastante interesante ver a Indias en el segundo lugar, bajando a Claudia a Xochitl Galvez. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, ya para concluir, porque nos pasamos un poco, en el caso de Claudia Sheinbaum, ahí me quedan claros varias cosas. Uno, Sheinbaum se distinguió, se ha distinguido por una campaña seria, disciplinada, que sabe moverse en este tipo de aguas, bien asesorada, no se metió en temas en donde sabía que podía perder o que podía recibir algún tipo de señalamiento que se viera reflejado en las simpatías. No coincido con ella en el tema de la presión preventiva oficiosa, no coincido con ella en el tema de los plurinominales, me parece que hay que discutir más a fondo sobre todo este punto, pero sí demostró Sheinbaum que es una candidata sumamente, sumamente sólida, que supo destacar los logros de la cuarta transformación, supo defenderlos, supo darles ese tenor de continuidad, no hay contradicciones de la 4T que ya hemos abordado muchas veces aquí, pero Sheinbaum supo manejar estos puntos hasta reforzar el voto de sus simpatizantes. No, no pierde nada, me parece que no pierde un solo punto, no se centró en propuestas, que fue muy importante porque hay una franja de integrantes de la, de este sector de indecisos que querían, que querían propuestas, ¿no? Y que, bueno, las consiguieron precisamente con, con Claudia, con Claudia Sheinbaum. En conclusión, con el tema del debate, me queda claro quién está preparada para gobernar, quién está preparada precisamente para, para tomar decisiones, quién es presidenciable y quién en definitivamente ya quedó fuera, confirmando que es un fenómeno que jamás, jamás fue un fenómeno que simple y llanamente nunca se materializó un fenómeno que simple y llanamente dio pena ajena. Y de la marcha rosa, para no quedar fuera de esta discusión, aunque ya nos pasamos un poco, la marcha, la marcha rosa, me parece que lo que vimos, lo sintetizaría así, odio, frustración, miedo y violencia. La marcha rosa, como nos dijeron nuestros invitados de este fin de semana, Ariel Rodríguez y Roberto Morris, incuba a la ultraderecha, incuba a ese huevo de la serpiente que está listo para asaltar los partidos políticos a partir del 3 de junio, que está listo para pelear por un lugar al interior de partidos que considera que ya no le van a ser útiles. Y a tratar de canalizar por ahí sus propuestas, sus acciones, que están basadas en el clasismo, en el racismo, por supuesto, y en el odio hacia lo que significa y simboliza un gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto va de la mano con el debate presidencial, porque a final de cuentas Xochitl Galvez fue la candidata de esa marea rosa, es decir, la candidata de un rosa desteñido, de un rosa corrupto, de un rosa envilecido, de un rosa soberbia, de un rosa negacionista, de un rosa autoritario, de un rosa dictatorial. Ellos sí, en muchos sentidos, con una dictadura perfecta. Un rosa que clama que vive en una dictadura, que clama que vive en un gobierno autoritario. Con tanta facilidad utilizan esos términos que solamente demuestran lo envilecidos que están y la revictimización que llevan a cabo todos los días. Llegaron hasta tal nivel que en España, si no mal recuerdo, en su protesta, un hombre se dio el lujo de cantar una melodía de molotov, una canción de molotov que está destinada al PRI y al PAN. Los partidos, los partidos que ayer, ayer fueron parte de esa María Rosa. La gran pregunta es, ¿quién se tragará quién? La María Rosa, con su ultraderecha ciudadana que está ahí, o los partidos podrán tener algo de dignidad. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.